¿Cuál es la situación de nuestra región del Maule en el conjunto de inversiones nacionales que se va a hacer por parte del Ministerio de Obras Públicas con el fondo COVID? El ministro nos ha señalado que en la suma de recursos sectoriales, extrasectoriales, más COVID, nuestra región es la quinta región, después de regiones como la Araucanía, Los Ríos, Valparaíso y Santiago. Y obviamente nos interesa priorizar más recursos que los que han salido en la prensa publicados, le pedimos el detalle, nos va a enviar el detalle de cada una de las obras, y además ver la situación específica de temas que están rezagados, que vienen prometidos hace más de dos años y que obviamente son fundamentales para las provincias de nuestra región. Además de hablar de cómo potenciar un área que es vital, que es el turismo, en el Maule y que es una región que no se conoce por toda su potencialidad y toda su riqueza y comprometimos ahí ayuda y coordinación con el Ministerio y el Ministerio de Economía. Bueno, hemos tenido una interesante conversación con la consejera y con la senadora respecto de las inversiones del Ministerio en el Maule para los próximos dos años, que incluyen no solamente el presupuesto habitual, sino que también lo que va a agregarse por este plan paso a paso nos recuperamos, que va a estar en todas las comunas, pero particularmente con interés en lo que sucede en la región del Maule. Hay cosas muy interesantes que hemos conversado, particularmente en el tema de caminos, en el tema de turismo, algunas de ellas coinciden mucho con algunas de las iniciativas que tiene el Ministerio de Economía a través de la subsecretaría, así que mucho interés en colaborar y en participar en esas iniciativas y ver la factibilidad que puedan tener. Bueno, agradecer la invitación que me hace la senadora Rincón junto a esta reunión con el Ministro de Obras Públicas. Nos llamaba mucho la atención que dentro de este plan de reactivación económica paso a paso que incorpora distintos ministerios como Obras Públicas, Vivienda e Infraestructura, a partir del fondo COVID, solamente para la región del Maule se había anunciado el programa para desmalesar el río Mataquito. Entonces ahí él nos hace la aclaración que efectivamente este plan paso a paso, programa de reactivación, incorpora también recursos extrasectoriales, donde se encuentran los recursos para terminar el hospital de Curicó, que son más de 87.000 millones de pesos, y la cárcel de Laguna en Talca, que son 77.000 millones de pesos. Además le planteamos otras inquietudes que teníamos respecto de proyectos inconclusos, como el colector Choapaloa, que su diseño quedó inconcluso en el año 2017. Él nos dijo que obviamente no va a estar listo el colector Choapaloa cuando esté listo el hospital, pero se está trabajando en eso. Además le planteamos la idea de implementar un plan aguas lluvias para la comuna de Curicó, o la actualización de este, ya que está muy obsoleto. Y la verdad es que él estuvo muy llano a ir incorporando algunas mejoras, sobre todo en eso, y se le plantearon otras ideas, como por ejemplo incorporar un plan que permita asfaltar o pavimentar los caminos que no están enrolados. Además se le planteó la creación de un programa que permitiría los recapados asfálticos y construcción de sendas multipropósitos, ya que en el último periodo hemos avanzado en más de 1.000 kilómetros, pero queda mucho por trabajar, y la idea es colocar hincapié en la mantención de estos caminos, ya que con el paso de camiones forestales y gran tonelaje esto no dura mucho.